Siempre, como está trabajando en un cyber, es que le pagan 60 dólares al mes. O sea, pues 60 dólares va a ir reuniendo y te compra tu teléfono. Porque así hacíamos nosotros, en Riqueta, nosotros no nos criamos con mi papá, mi abuelita nos crió. ¿Y por qué? Y ella nos daba meses, ¿por qué? Estos peleados fueron irresponsables, papá y mamá. Cada uno cogió su camino, si no hubiera sido mi abuelita, no sé qué hubiera sido nosotros, ¿ok? Y nos dejaron. Cuando yo tenía 14 años, mi mamá llegó donde mí, que vi la historia de este muchacho con la madre, y yo me fui a la playa. Y viene tu mamá a mí, ¿qué me importa? Me voy a la playa a jugar pelota. Se me pegaron por eso. Yo le digo, eso no cambia nada. Lo mismo le dije yo a alguien que le quería pegar. ¿Te acuerdas cuando tu mamá vino? Le dije, cuando yo tenía 14 años y nunca acordarse de tu hijo. ¿Te acuerdas? Lo mismo. Esa es una vaca, esa es una madre, no es una madre. Yo le dije a la mamá, al frente de la mamá de él, que esa es una vaca, esa no es una madre, que no se acuerda nunca de su hijo. ¿Ya? Y gracias a Dios que he encontrado una tía que no tiene hijos y que es una saliente y te ha sacado adelante. Si no, borracho y marihuanero con tu otro hermano que tienes allá, pues de arriba. Porque la hermana tiene parejito a golpe. Pero pues, ¿qué más puede ser? En el guasmo y todo, porque tú la mamá pela camarón. Como que te mandamos a ayudar a tu hermano. No, no, me voy arriba, vamos a Dios. El chico flojo. Basta, vale, vale. Venga, vale. Venga, vale. Que yo estoy ocupada. Venga, mi hijita, la mamá está ocupada. Venga, venga, venga. Venga, mi hijita, venga. Venga, mi hijita, venga, venga. Venga, que la mamá está ocupada. Yo soy dos, amigo. Venga, donita, venga, venga, venga. Ella es mi donita, va. ¡Pum! ¡Ah! Es que es mi donita. ¡Ah! ¡Ah!